Con esa sonrisa leve, con esa sonrisa leve Que me das cada momento, mi corazón se conmueve Siempre me verás contento, siempre me verás contento Cantándote el agua a nieve, cantándote el agua a nieve Hola Corjito, así es esa patata de mi tal compadre Mi morada es una nube, mi morada es una nube El amarte es mi desvelo, querer verte no se puede Solo vengo cuando llueve, para acariciar tu pelo Me convierto en agua a nieve, me convierto en agua a nieve Hola Corjito, saca las tiendas de sabor bacana calzado Cuando mi amor te provoca Cuando mi amor te provoca, es porque quiero adorarte Siento mi dicha tan poca Si no consigo besarte, si no consigo besarte Para que quiero la boca, para que quiero la boca Música 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 Música